Esos platos acampan a los rostros de gallina A mi tío será así, que la casa de delfino Con el vino, 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 rellena el delfino Con el vino, 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 rellena el delfino Con el vino, 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 rellena el delfino Con el vino, vino, rellena el delfino A mi tío será así, que la casa de delfino Con el vino, 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 rellena el delfino Con el vino, vino, rellena el delfino Con el vino, vino, rellena el delfino ¡Gracias!